A 125 años de la creación del Instituto Pedagógico, el 2014 ha sido un año de consolidación del trabajo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en temas de educación. Su Departamento de Estudios Pedagógicos, DEP, cumple 20 años, dándole la bienvenida a la carrera de Pedagogía en Básica. Y el Programa de Educación Continua para el Magisterio, PEC, celebra 15 años colaborando al desarrollo profesional de las y los docentes. Junto a lo anterior, la Facultad de Ciencias Sociales impartirá desde 2015 la carrera de Educación Parvularia, lo que sumado al trabajo conjunto del DEP con la Facultad de Ciencias, fortalecen al campus Juan Gómez Millas como el pilar de la Universidad de Chile en la formación de profesoras y profesores en todos sus niveles. Entre el 3 y el 7 de noviembre se desarrollarán debates académicos, foros y actividades culturales que tendrán como eje la educación pública y la recuperación del patrimonio pedagógico de la Universidad de Chile. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.